Cristal y Francisco Martínez Cristal y Francisco Martínez Cristal y Francisco Martínez Cristal y Francisco Martínez Hey, I was going to say, why do you have my camera? We have the same one, that's why. We have this one? Yeah. Gracias, bro. We have this one. We have this one. ¡Gracias! 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 ¡Wooow! ¡Look at my legs up! ¡Es okay! ¡Gracias! ¡Wooow! ¡Gracias! ¡Gracias!